Zac Brown, CEO de McLaren Racing, por si alguien no conoce a Zac Brown, ¿vale? Hay un grupo buenísimo de Goundry que se llama Zac Brown Band, pero es Zac con C. A mí me gusta muchísimo, tiene varias canciones bastante chulas, luego las ponemos. Siempre me acuerdo. O sea, de hecho, Zac Brown Band yo lo conocí antes que Zac Brown en el CEO de McLaren, porque llegó después el CEO de McLaren. Es muy buen grupo musical, os lo recomiendo. Expone que el ambiente tóxico de Red Bull F1 podría provocar la huida de Max Verstappen. A principio de temporada, Toto Wolff ya empezó con este psicologic. Ya empezó con el psicologic de, uy, con el ambiente que hay por Red Bull, igual Verstappen se calienta. Y Zac Brown, ahora que ha visto que McLaren puede competir, al menos los constructores, contra Red Bull, está empezando el psicologic de intentar desestabilizar a Red Bull. Y a mí esto me encanta, porque esto es psicologic absoluto. Esto es guerra psicologic. Esto es, vamos a intentar desestabilizar a Red Bull de alguna manera. Y lo haces cuando te ves en una posición de poder para hacerlo. Me gusta mucho que haya este tipo de pique entre equipos, ¿no? Teniendo más o menos razón que ahora lo debatimos. Pero quiero leer qué dice exactamente. El jefe de McLaren ha revelado su perspectiva sobre la situación interna de su rival, Red Bull. Claro, es que son rivales. Son rivales. Es que en marzo no hablábamos tanto de que McLaren pudiera ser rival de Red Bull. Pero es que ahora lo es. Vaya si lo es. Vamos a leer qué ha dicho exactamente. Los dardos entre Red Bull y McLaren continúan. Voy a ponerlo más grande. Que Maxime está pensado ya en contra con la victoria en el Gran Premio de Canadá. No es bueno para los intereses de los de Woking. Evidentemente. A ver, ambiental negativo en Red Bull. Quiero leerle las declaraciones exactas. A ver, gente de Canandriver. Luego me enseñas el vídeo más tarde. Aunque los de Milton Keyes son los autores líderes del campeonato. Las cosas no han sido nada fáciles, tal, tal, tal. Vale, las declaraciones. Entre los equipos que más distancias han recortado al líder son Ferrari y McLaren. Sobre lo sucedido durante el invierno, quería hablar Zach Brown. Red Bull es un entorno bastante tóxico ahora mismo. Hay más por llegar. La salida de Newey es importante porque creo que mucha gente empezó a trabajar allí con él. Es verdad, y seguramente sea fruto de la casualidad, pero no deja de ser curioso, cómo ha cambiado la situación en Red Bull desde que Newey anuncia que se pira. O sea, es Newey decir que se va y desde entonces, en ninguna carrera, hemos visto que Red Bull sea el mejor coche con la distancia que lo veíamos a los anteriores. Y no tiene sentido técnico que porque Adrian Newey diga que se pire, de repente el coche se desmonte. Vale, no lo tiene. Pero es curioso, es curioso que esto esté pasando. Es curioso. Puede ser más anecdótico que otra cosa, pero es curioso, cuanto menos. A ver por qué dice que es tóxico el ambiente. No es la primera vez que ataca a los de la marca de las bebidas energéticas, es más, ya he mencionado que hay currículos circulando. Psicológica absoluta, ¿eh? Hostia, psicológica absoluta, ¿eh? Es un poquito él tirar la piedra y esconder un poco la mano. Porque es como, bueno, hay gente echando currículos, ¿eh? Hay gente echando currículos. Me gusta muchísimo, ¿eh? El pique. Me gusta mucho. La inestabilidad en Red Bull podría afectar a Bestapen. Claro, aquí vamos al lío. Tras la renovación de Sergio Pérez y la calma momentánea del mercado de pilotos, no se han vuelto a escuchar demasiados rumores sobre una posibilidad de Verstappen. Algo que se dice es que Pérez renueva porque Verstappen quiere. Porque a Verstappen le resulta cómodo tener un piloto como Checo Pérez al lado. ¿No? Esto es una de las... Se puede decir que es una concesión que le hace Red Bull a Verstappen para mantenerle contento. Entendible, ¿vale? Brown lo tiene claro. ¿Podría marcharse antes de finalizar su contrato? Por poder puede. Pero también te digo una cosa, Zach Brown. Norris también se puede pirar antes de finalizar su contrato, ¿eh? ¿Por poder? ¿Vale? Que igual no es tan tóxico el ambiente que tenéis allí. Aunque cuidado, pregúntale a los 1500 pilotos reserva que tienes y que has engañado con darle oportunidades en Fórmula 1. Que igual se calientan. Está todo el drama de Verstappen. ¿Se queda o se va? Me gusta mucho que se haga la pregunta, ¿no? Como si estuviera por las calles la pregunta, ¿no? ¿Se queda o se va, no? ¿Qué dudas, no? ¿Qué dudas tengo? Max tiene un contrato, solo que su padre es bastante franco. Claro, que aprovechas que el padre de Verstappen ha pegado más de un patinazo histórico a la hora de hablar del futuro de su hijo. Entonces... Tiene material. Está quebrado para tirar pullas, vaya. Red Bull es un gran equipo de carreras, pero está desestabilizado. Esto también es un palo a Horner, ¿eh? Eso se puede ver con la partida de Niwi. Sin embargo, nunca podrá borrarlos. O sea, tampoco es un ataque a Red Bull, pero sí que busca desestabilizar diciendo que están desestabilizados. O sea, ya digo, esto es psicológico absoluto, ¿vale? Esto es buscar cómo explotar las debilidades de tu rival. Y si algo ha tenido Red Bull este año, aparte de un coche increíble en las primeras carreras del campeonato, es polémicas. Polémicas. Lo de Horner, lo del padre de Verstappen, lo de Helmut Marko, lo de Adrian Niwi. O sea, lo que ha tenido son polémicas. Que en pista no se ha visto. En pista han estado excelentes. Especialmente Verstappen. Pero esto sí lo han tenido. Como dije, son un equipo increíble. ¿Vale? También es verdad que tampoco ataca al equipo, porque es verdad que es un equipo increíble. Esto es indiscutible. Según mi razonamiento, no son tan fuertes como solían ser. Ha olido sangre. Está con aún. Si miro quién tiene el mejor camino de visibilidad e impulso en este momento, son Ferrari y McLaren. A ellos mismos se encumbra. Lo entiendo. Pero Ferrari tiene más proyección que Red Bull. Abro debate. ¿No? Me decís por aquí, por el chat y luego en comentarios. Las cosas pueden sin embargo... Esto está mal, ¿no? Las cosas pueden... Sin embargo... Uy, esto está mal. Me quito. Las mejoras cambian rápidamente, por lo que tenemos que meterle los dos pies a la tierra. Hombre, Zack, no puedes decir en la misma frase tenemos mejor camino e impulso que Red Bull, pero vamos a tener los pies en la tierra. Tienes que elegir. Tienes que elegir volar o ser humilde. Zack. Tienes que volar. Bueno, bueno. Me gusta un poco. Me gusta un poco que exista este pique. Me gusta que Zack Brown y que McLaren se vean como equipo con potencial para pelear el campeonato. Creo que lo necesitamos. Necesitamos que no solamente que McLaren corra como Red Bull, no solamente que Norris pueda competir a Verstappen, sino que McLaren se crea que puede ganar a Red Bull y que Norris se crea que pueda ganar a Verstappen. Lo necesitamos para un buen campeonato. Hay muchos puntos de distancia entre Norris y Verstappen todavía, pero necesitamos que esto suceda. Necesitamos que se lo crean. Y si me preguntáis a mí, vamos a llegar a la carrera número 10 del campeonato en España, en Montmeló. Quedan muchísimas carreras. ¿Cómo no vamos a creer en que hay mundial? Si McLaren se lo cree, por supuesto que hay mundial. Y este tipo de declaraciones de Zack Brown, más allá de ser unas declaraciones en un podcast, suelto, todo lo que tú quieras, tienen su intención de buscar desestabilizar en Red Bull. ¿Lo va a conseguir? No lo creo, ¿vale? O sea, si ni las insinuaciones de acoso sexual del team principal a una empleada han conseguido desestabilizar lo más mínimo al equipo, dudo mucho que esta declaración de Zack Brown vayan a desestabilizar nada, ¿vale? Por supuesto. Si ni las barbaridades que asulta el padre de Verstappen ni la guerra que ha declarado abierta contra Horner ha generado algo en Red Bull, dudo que esto lo vaya a hacer. Pero no deja de ser un intento, un intento y una muestra de actitud de McLaren, ¿no? De dejar de ser ese equipo simpático a él queremos ganar y vamos a intentar desestabilizar, que es lo que intentó hacer Toto Wolff y ya ha parado un poco, pero cuando se tiró desde el fichaje de Hamilton insinuando que, bueno, estaría guapo tener nosotros a Verstappen. ¿Tenía ganas realmente Toto Wolff de fichar a Verstappen? Bueno, ganas seguro, pero ¿tenía alguna opción? Probablemente no, pero él sabía que diciéndolo podía desestabilizar un poco, podía generar un debate alrededor de, uy, Verstappen se puede plantear tal... O sea, realmente, el que empieza los rumores de que Verstappen va a salir de Red Bull es Toto Wolff insinuando que estaría guapo tener a Verstappen en Mercedes. Es él el que lo empieza y es muy inteligente al hacerlo. Muy inteligente. También ha dicho, eso pasa a todo momento, pero cuando es un alto nivel de disconfort, creo que también afecta al futuro porque será más difícil con los patrocinadores. Ellos van a examinar con mucho cuidado el equipo con el que se van a asociar, es una situación complicada. Eso respecto a su oleazo con Ford, ¿o a qué te refieres? Kubrick. No, no he visto, esas declaraciones aquí no estaban, no sé si se ha dicho algo más. Pero me gusta, me gusta que diga esto, tío. Me gusta que lo diga. Porque ya digo, me parece que demuestra personalidad. Demuestra ganas de hacer las cosas bien y de querer morder a tu rival, ¿no? Al final, el año 2021 fueron un montón de pullas y un montón de navajazos entre Red Bull y Mercedes. Y McLaren ahora está a ese nivel, está al nivel de Red Bull. Y yo creo que después de varias carreras y tantos circuitos tan diferentes entre sí, podemos llegar a la conclusión de que están para quedarse. Hablando de los currículos que circulan, ah, bueno, claro, a ver, currículos circulan siempre entre equipos y tal, eso es evidente. Porque al final, esto lo comentaba muy bien, no me acuerdo en qué previo fue o en qué sesión de libres, creo que lo comentó Toni Kukereya que ha trabajado dentro de la Fórmula 1. Claro, los puestos que existen en la Fórmula 1 solo se encuentran ya dentro de la Fórmula 1. Quiero decir, tú no puedes buscar un ingeniero de desarrollo de chasis, por decir algo, un ingeniero de desarrollo de alerones delanteros fuera de la Fórmula 1. Tienes que quitárselo a otro equipo porque no hay. O sea, te puedes ir a una universidad a pillarlo, pero hostia, te arriesgas, ¿no? A pillar a un chaval. O sea, claro, los puestos que se necesitan en la Fórmula 1 están ya a otros equipos de Fórmula 1 y tienen que ir cambiándose de unos equipos a otros constantemente. Tú no puedes buscar un ingeniero de software de mecanismo de paradas en boxes en un... en LinkedIn. ¿Sabes? No hay. En LinkedIn, el que esté en LinkedIn ya trabaja en otro equipo de Fórmula 1. O igual de Fórmula 2, pero subiendo no lo se sabe, me entendéis el punto. O sea, es un mercado muy sefagocita a sí mismo. Claro, es una formación muy específica. Sí, ellos forman gente, pero es una formación muy específica entre ellos y al final se tienen que quitarnos a otros. Y claro que subirán chavales de universidades y tal, pero se desarrollarán, empezarán un equipo y tendrán que irse a otro porque no haya hueco. Esa es la cosa. Por eso también en parte es bueno que hubiera más equipos en Fórmula 1 para que hubiera más trabajo para esta gente. Claro, evidentemente. Así que... Muy bien, muy bien, la verdad. Me gusta, me gusta esta actitud de Zach Brown. Así más agresivo, no sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis vosotros? Gracias por ver el video.